...bueno, esta noche vamos a empezar una nueva investigación... ...como habrán podido ver... ...la investigación la vamos a realizar adentro de esta casa... ...es una casa antigua donde nos comentan y nos dicen... ...que hay bastante actividad paranormal... ...que tocan a la gente que viene, han visto sombras... ...han escuchado parazonías, voces de niños... ...y creo que a alguien también de alguna manera... ...la han atacado físicamente... ...entonces, nosotros vamos a intentar esta noche... ...a ver si pudiéramos grabar ese tipo de fenómenos... ...están tocando el cuello... ...perdonadme, pero yo un aislamiento no lo hago arriba, eh... ...yo no sé lo que hay arriba, pero ha venido algo a por mí, a la cocina de ahí... ...está terminando y quiero abandonar... ...José, ¿me voy, eh? ...o si hay... ...me han soplado suavemente... ...o me han tocado una herra... ...es rango... ...es un ataque energético... ...es un ataque energético, seguro... ...lo que hay ahí... ...cuidado... ...es algo fuerte... ...es algo fuerte... ...es un ataque energético ...as un ataque energético... ¡Ten a un melón! 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 ¡A un melón! ¡Ten a un melón! ¡Ten a un melón! opaco. Quiero que sepáis que venimos con todo el respeto del mundo, no venimos a montar ningún circo y, por supuesto, en todo momento, como he comentado antes, con respeto y educación. Lo único que queremos es demostrar que verdaderamente hay una vida después de la muerte. Si nos tenéis que dar algún mensaje, ahora es el momento. ¿Ya escucha el polvón? Si. ¿Un polvón? Si, si. ¿Buenas noches? ¿Buenas noches? ¿Buenas noches? ¿Aquí? ¿Por ahí ha sido, José? ¿Por la escalera? Entre la escalera y la deshabilización, no estoy seguro. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vale, muchas gracias. ¿No? ¿Y qué? ¿Termino? ¿Termino? ¿No? ¿Termino? 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 Ya, tercer golpe. ¿Termino? Vamos a ver, he dicho que dieron un golpe y no han dado uno, sino han dado tres o cuatro golpes se han escuchado perfectamente. Así que parece ser que la cosa pues se está animando. Muchísimas gracias, de verdad os lo agradezco de todo corazón. No hay nadie aquí que quiera hablar con nosotros, decirnos algo. Tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Ya. Buenas noches. ¿Hay alguien que quiera comunicarse con nosotros? Si nos decís algo, probablemente nosotros no os escuchemos. Pero se queda grabado en la cámara. Y luego a la hora de analizarlo, podemos saber lo que nos habéis contestado. La verdad que los golpes, primeramente Paco ha dicho que le había dado allí y luego se han escuchado por aquí. Es decir, no sabemos realmente un punto en concreto de decir, ha salido de aquí los golpes. Pero se han escuchado. además, contundente. Sí. Madre mía. ¿Qué pasa, José? Estoy notando aquí un frío, pero vamos. Un frío glaciar, pero frío, frío. La ventana la hemos cerrado. La ventana la hemos cerrado. ¿Hola? ¿Se ha escuchado algo por aquí? Una voz. Buenas noches. No, 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 no. Por aquí, por aquí al lado. No, no, no. Por aquí, por aquí al lado. No, 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 no. Está mi compañero Paco con la otra cámara. Y estamos, pues, ya lo están viendo totalmente solos. Ay, Dios mío, de mi alma. Ay, Dios mío, de mi alma. Otra vez. ¿Qué? Pero que era grave, eh. Compañeros, ¿habéis hablado en este momento? Era una voz grave de hombre. Porque hemos escuchado una voz que incluso ha retumbado dentro de la casa. Sí, sí, sí. Es que... Yo estoy hablando flojo. No estoy bueno para que retumba en toda la casa. Repite, por favor, que no se ha escuchado bien. Que yo estaba hablando, pero muy flojito, para que no... Lo dudo que retumbara en toda la casa, porque estoy hablando muy flojito. Vale, aquí hemos escuchado algo como un tejido, no sé, algo extraño. Mira, te comenta José Antonio. José Gabriel ha sido una voz, una voz de hombre masculina, pero con resonancia. O sea, a su fuerte, a su fuerte. O sea, no me cabe ni la menor duda. Vale, de acuerdo. Seguramente se habrá quedado registrado en la cámara que tenéis allí. ¿Vale? Venga, pues nosotros vamos a dar por concluido. Aquí hemos tenido algunos golpes. Parece que se ha escuchado algo. Lo vais a analizar todo. Así que vamos a ir ya dentro de poco hacia abajo. Recibido. Es increíble, ¿eh? He escuchado una cosa así. Me están tocando el cuello. Me están tocando el cuello. Qué bien. Pero, ¿ves tú como el hilo que llevo yo en el cuello, si se mueve o algo? No me ha dado. No me ha dado. No me ha dado. ¿Te están tocando el cuello? Sí. No te puedo decir que no esté la araña ni nada de eso. Sí, ¿verdad? Sí. Lo estoy dando. Sí, lo estoy dando. Es decir, que puede ser ellos. Mira. ¿Te acuerdas que antes decías que estaba cero, que esto no se movía ni nada? Sí, sí. Enfoque a ver. Mira. 46,4. Hostia. He escuchado el vaso ahí. 46,4 miligao. En el momento que he dicho que me estaban tocando el cuello. Aquí queda registrado. A veces las energías, aunque no se vean, pero sí con estos dispositivos se detectan. Vamos a ver. Esta no es la primera vez que lo he notado. Hasta cuando hemos entrado, pero digo, a ver si en mi subconsciente, de alguna manera, y no he hecho caso, pero ya que he estado notando, sí, pero como muy suave, muy suave, muy suave. No que me cojan del cuello, no. Sino como cosquillas. Que si nosotros pedimos a ellos que se manifiesten de alguna manera, cuando se manifiestan, no te tienes que poner nervioso ni tener miedo. Sino todo lo contrario. Encima de todo, agradecerles. Porque supongo que a ellos les cuesta el trabajo poder comunicarse con nosotros. Sino todo lo contrario. No te no lo contrario. No te no olvides. ¿Cómo va la cosa? Muy bien. Ha ido muy bien. A ver a canalizar eso. Me alegro, me alegro. ¿Cuánto ha sido lo que ha subido en el 2002? 46,4. ¿Pero se ha escuchado algo? No, nada más que man toca el cuello. Ostras. Y han dado golpes, pum, pum, en las habitaciones de allí. Ya aquí. Nosotros hemos escuchado ahora mismo un golpe. No sé si ha demostrado bajarlo. Hay un pedazo de tío varoní ahí, autoritario ahí. La han tocado el cuello Y cuando la han tocado el cuello Se ha puesto nervioso, se ha puesto los pelos de punta Voy a ver si tiene A ver, esto está atrás Ay, Dios mío, de mi alma otra vez Voy a ver si tuviera alguna Marta en el cuello Qué bueno, qué bueno, no, 46,4 Bueno, nuestro compañero Paco Va a hacer un aislamiento En lo que es la zona de la habitación Donde vivían los niños Y donde se dice que ha habido Bastante actividad Entonces hemos colocado allí Un detector de sombras Hemos colocado unos juguetes Y hemos colocado también un balón Por si a ver si Al ser una habitación para niños No que los niños que vivían Estén aquí Estén aquí No, me refiero a ser una habitación Especialmente para los niños De que puedan haber niños Aparte de que han dicho De que se han escuchado aquí Para fonías de niños Y también Hemos colocado Una cámara de infrarrojos Con un micro inalámbrico Yo voy a estar escuchando En todo momento Lo que sucede En la habitación Donde está Paco ¿Vale? Así que Le vamos a dar carta abierta A Paco Vale Paco Cuando quieras Buenas noches Me dirijo A lo que puede haber aquí En esta habitación O en esta planta abajo Y con todo el respeto del mundo Quisiera saber Si hay alguien aquí conmigo Paco Paco Sí He escuchado la voz de un niño De acuerdo Muy bien Pues si eres un niño Y has dicho algo Te quiero dar las gracias Y comunicarte De dar las gracias Y comunicarte De dar las gracias Y comunicarte De que podemos venir allí A jugar contigo Porque hay Unos juguetes Que he traído Por si querías jugar Quieres decirme algo más Eh ¿Alguien se ha morido? No Para nada Eh ¿Alguien se ha morido? No Para nada Eh ¿Alguien se ha morido? No Para nada He oído pasos Por medio del pasillo Vale Tranquilo Paco No pasa nada Aquí estamos ¿Vale? ¿Oído? Bien De acuerdo ¿Queréis mover la pelota? Venga A ver si queréis moverla ¿Puedes decirme ¿Cómo te llamas? ¿Puedes decirme ¿Cómo te llamas? No Vale Vale ¡Gracias! 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 Por su estructura tienes que salir al exterior y entrar por otra puerta que te lleva a las demás plantas. Les comento esto porque mientras estábamos en la primera planta, una cámara que estaba situada en el pasillo central de la planta baja graba una inquietante figura asomándose al pasillo. La verdad es que repito la imagen una vez, otra vez, le hago zoom, tampoco puedo darle mucho zoom porque si no se bisela mucho y es que me quedo totalmente perplejo a lo que estoy viendo porque realmente los que estábamos ahí sabíamos perfectamente de que ahí dentro no hay nadie. Y es más, nosotros siempre colocamos cuando realizamos una investigación y colocamos el puesto de control o el campamento base, justo en la entrada de este campamento colocamos un detector de movimiento. Pero es un detector de movimiento que es una alarma continua, es decir, que si pasa algo en ese mismo instante enseguida suena. Y aparte de eso, en esa zona había muchos casquillos, es decir, que si hubiera entrado también alguien se hubiera escuchado perfectamente las pisadas. Vamos a hacer ahora un recorrido por la planta baja con la cámara SLS. Hemos puesto también unos juguetes en la habitación donde antes estaban los niños y a ver si tuviéramos la suerte de poder grabar algún tipo de figura o interactuar con los juguetes. Vale, pues también hemos colocado dos remposts y el detector de sombras. Vamos a ver si tuviéramos suerte. Vale, aquí estoy detectando ya. Sí, sí. Sí. Espérate, espérate, espérate. Voy para allá. Espérate. ¿Lo he detectado? Igual sí. Ha visto que me acercaba. No me hagas que se ha grabado aquí la SLS. Sí. Ahí parece que está detectando algo. Cuando se pone así... Menos más que se ha quedado grabado. ¿Hay alguien aquí en esta habitación? Aparte que se puede ver tipo esqueletón con línea y todo eso, también es posible que detecte algún tipo de sombra. Con este programa se puede detectar también algún tipo de sombra. ¿Vale? ¿Vale? ¿Nada? Pues... Se ha ido. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar a la habitación de los niños. Estamos aquí en la habitación de los niños. Aquí hemos colocado unos juguetes justo en el armario. ¿Hay alguien aquí? ¿Las cual? ¿Me apareces oír a Blani? ¿Me apareces oír a Blani? ¿A un hombre? Sí, sí. ¿Lo escuchabas también? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Lo escuchaba también? Sí, sí. Como una voz muy grave. Sí, ¿cuando? Una voz así. ¿Me apareces oír a Blani? ¿Me apareces oír a Blani? para que veáis de que la gente dice es que la cámara sls da falsos positivos a la prueba está cuando me ha empezado ahí se ha grabado una figura y aquí mira que estamos dando vueltas y no se está no aparece nada cuando está está y cuando no está pues no está no hay nadie por aquí antes se escuchaba algo y ahora estáis todos callados porque no habláis ahora aquí estamos para hablar con vosotros no hay nadie aquí están hablando están hablando la verdad que es la primera vez que nos ocurre una investigación y bueno pues quise comunicarme con ellos para que vinieran a por mí porque no entendía ese ese temblor por todo el cuerpo como algo que venía hacia por mí así y entonces salió corriendo eso ha sido en el piso de arriba yo perdonadme pero yo un aislamiento no lo hago arriba cuando te pase eso cuando nos deis algo raro alguna cosa fuera de lo normal en el sentido de que te emplee y que esto inmediatamente fuera no perdonadme quiero Gracias por ver el video.